¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ahora cambiamos de pareja! ¡A ver, cambiamos de pareja! Hoy nos compartimos con todos A ver, cambiamos de pareja, cambiamos de pareja Cambiamos, cambiamos Cambiamos de pareja Otra pareja, otra pareja Cambiamos, cambiamos de pareja Hoy tenemos que compartir Hoy tenemos que unirnos Más que nunca Y que Mamanchi Purísima Derrame muchas bendiciones Para nuestro distrito de Paupertambo Mira como suenan esos latidos Que bonito Sufía Producciones Sufía Producciones ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y la gente nos compartamos Arriba, arriba, arriba La gente de Estados Unidos Que nos está viendo a través de las redes sociales Qué bonito Braven, braven, braven Miren las tres bandas juntos Somos Tuquilla Perú es mío y en directo Desde el distrito de Paupertambo Cerro de Paupertambo Y esto es un honor a la gente de Estados Unidos Cerro de Paupertambo Cerro de Paupertambo Y esto es un honor a la gente de Estados Unidos Cuece suficientemente Cuece suficientemente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? La emoción de tres bandas. De verdad, contento, feliz. Creo que por primera vez se ven por Cuartambo la unión de tres bandas. Se sabe que la música une y a disgustar de ellos. Bueno, y de verdad, mucho ambiente. Muchísimas gracias por participar de nosotros. Y ser parte de esta fiesta, amigos. Gracias. Gracias, ingeniero. Capitán de fiesta. Caballero, por favor. En particular la presentación de la Trabaja. Felicitaciones a los directores. Vamos a hacer libre este espacio. Por favor, los autoridades van a estar presentes con nosotros. Vamos, Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el distrito de... Muy bien, vamos a tener una breve ceremonia. Así, rapidito, nada más. Luego ya vamos a iniciar con la adoración a nuestra imagen. Luego ya...